Hicimos sobre las evidencias que se nos ocultan y que no se nos ha entregado por parte del fiscal. Jerónimo Mejía mañana le tocará resolver sobre eso y lo vamos a traer por escrito como lo hemos conocido. Pero el juez dijo que no se podía porque había recibido amenazas. No hay testigo protegido. Repito, es mal llamado testigo protegido. Porque la audiencia que se celebró de este mismo caso ante el juzgado, el juez dijo que esa persona no tiene carácter de testigo protegido. Es un denunciante a los únicos. Ya eso está escrito, yo lo voy a traer en el día de mañana. Entonces, ya él decidió esta situación. Entonces, ya es un asunto que sobreparece. Porque el magistrado... Vuelvo y repito, en la declaración que rinde esa persona es falso. Esa persona nunca dijo que había sido amenazado por nadie. Pero peor aún, esa persona no dice ni él sabe o conoce por percepción y es que... Él dice que él escuchó a otra persona, a la cual no refiere quién es. Eso lo vamos a hablar mañana. Porque esa persona, según el juez, que resolvió este caso, tiene la calidad de denunciante, no de testigo protegido. Señor Citón, ¿por qué él entonces...? No sabemos. No sabemos porque, acuérdense que el magistrado fiscal quedó de entregarlo, como dice la ley, las generales de esa persona en un sobreseguido y no lo ha hecho. Por eso es que mañana vamos a conminar al magistrado a que lo obligue a entregarnos lo que la ley dice que tiene que dar. Sobre los 7 cuadernillos, ¿qué tiene que decir? Igual. Toda la evidencia... Mire, cuando usted llega a una fase... Pero eso no es un tema de proteger la intimidad de las víctimas. Le explico, cuando usted llega a una fase de acusación, usted tiene que develar todos sus argumentos, todas sus evidencias, todos los documentos y todos los testimonios que usted va a hacer uso en el juicio, se los tiene que entregar a la defensa. No es un capricho, es una obligación de carácter legal. Ahora, ¿haben una sentida de intimidad de las víctimas y que todo lo que sea... La ley dice que se nos tiene que entregar, la ley dice que se nos tiene que develar. No es discrecional del fiscal si quiere o no quiere entregarlo. La ley dice que se tiene que revelar a la defensa todo lo que se anuncia o se invoca dentro de esa acusación. ¿En esta fase o en la de juicio? No, en esta fase porque ya cuando usted llega a la fase de juicio, es simplemente ya a practicar las pruebas. Ahora, en esta fase usted me la tiene que revelar. ¿Por qué? Porque yo tengo un derecho a la defensa, yo tengo un derecho a el contradictorio y yo tengo un derecho a la inmediación de la prueba. Y en base a esos tres elementos, usted me tiene que dar a mí los nombres de los efectivos, las evidencias.